Me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente. Me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos. Me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos. Tenerme que callarte, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte. Como las aves en la noche, como las estrellas y los sonidos. Quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar. Me da coraje verte, igual que un simple amigo, y hablarte lo preciso, delante de la gente. Me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa, y hacer que no nos vimos. Me pongo como un loco, y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos. Tienerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí. Tien, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como las estrellas y los sonidos, y jamás, separarnos jamás, para nunca más. Tien, quiero perderme contigo, como las estrellas y los sonidos, y jamás, separarnos jamás. Tien, quiero perderme contigo, como las aves en la noche, como las estrellas y los sonidos. Bios.